...en el jeep de mando, un gozo ayudante, el mayor paracaidista, familia del hotel, Fuerza Aérea de República Dominicana, para solicitar permiso al señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Gorona, para dar inicio al desfile militar. Aquí está el comandante del desfile en el jeep de mando. Se coloca frente al señor Presidente de la República, que ocupa el palco presidencial, y va a solicitar permiso para el desfile militar. Buenas tardes, señor Presidente. Respetuosamente se presenta a usted el Coronel Joel José Santana Santana, Ejército de la República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, comandante de la Brigada Mixta Capotillo 2022, a fin de solicitar el permiso correspondiente para dar inicio al desfile cívico militar en conmemoración del 159 aniversario de la restauración de la República y en su honor, señor. Gracias, señor Presidente. Presidente, permiso concedido. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Gorona, ha autorizado el inicio del desfile militar. El comandante de la Brigada Mixta Capotillo 2022, a borde al jeep de mando, y va a encabezar las tropas para iniciar el desfile militar, policial y estudiantil, que en el día de hoy se realiza en honor a los héroes de Capotillo y en honor al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República. Y mientras eso ocurre, lectura de la orden del día a cargo del cadete de cuarto año, Chitik Hernández, Ejército de República Dominicana.